Vamos a otra definición, en este caso aquí en la Argentina y tiene que ver con el turismo nacional porque desarrolló la penúltima fecha en La Pampa y hay nuevo campeón, campeón nacional en una carrera que presentaba distintas alternativas porque claramente Chapur que buscaba su cosecha de puntos importantes para seguir peleando junto con Merlo que era quien le daba pelea en el campeonato a Julián Santero, adelante largaba Merlo con Gómez, Chapur y Pernia, más atrás Lianza con Teti y este mano a mano entre Chapur y Merlo que fue lo que originó este incidente, el toque, Chapur se queda, se le planta el auto, Merlo que no lo puede eludir, le pega y finalmente abandona a Merlo y este incidente le deja el campeonato servido a Julián Santero que con el Toyota venía con la calculadora en mano tratando de sumar buenos puntos y bajo esa circunstancia se encontró con este campeonato que ganó de punta a punta porque desde la primera fecha que ganó a partir de ahí no soltó nunca la vanguardia del certamen y de esta forma entonces se llevó merecidamente el piloto Mendozino el título, vemos la victoria de Jerónimo Teti, escoltado por Sebastián Gómez y Jonathan Castellano pero lo más importante tiene que ver con esta celebración y esa copa de Julián Santero y el equipo Toyota Gazoo Racing cosechando un nuevo título en este caso de la mano del turismo nacional.